¿Te acuerdas que a Pedro Fernández lo han atacado mucho por las recientes imágenes? Donde lo vemos hinchado, ¿no? Lo vemos diferente, le vemos una cara distinta y nosotros decimos que igual sí se operó, igual sí se hizo algo. Pues ya a través de las redes sociales subió un video y aclaró que no se ha hecho nada, pero que sí le ha cambiado la cara. O sea, acepta que está diferente y él dice por qué. Canta Marte a la Antigua, si tuviera que decirlo. Muchas gracias. Oigan, por cierto, vi una nota de que me había yo hecho una cirugía y que no sé qué, que me veía bien rarito y la verdad es que no me he hecho nada. Si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir. Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo, ¿no? Y entonces estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada. Un día de estos me estiro los cachetes o algo, ¿no? Pero todavía no me hago nada un día. Me gustaría... no sé, ya se fue ahí. Te amo, Pedro. My love. Estás guapísimo. Gracias, Klaus. Muchísimas gracias. Nada pasa los años, Manoa. Saludos de Bolivia. Santa Cruz. Te veo desde niña. Muchas gracias. Besos, besos, besos a la gente hermosa de Santa Cruz. Dios, dice, mira, esta persona me dice que me vio cuando empecé en el Blanquita. Luego, saludos desde San Francisco, California. Estás muy guapo. Gracias. Bueno, y eso es lo que dijo Pedro Fernández a través de un audio. Dice que se está haciendo viejo y que por eso él cree que está cambiando, pero que no se ha hecho nada. Dice que lo diría. Yo pocas veces veo a los famosos aceptando que se hagan cirugías. Pues precisamente cuando te estás haciendo viejo. Bueno, si eres famoso y tienes dinero como ellos. Ajá. Te haces algo, ¿no? Para no verte tan viejo. Ajá. Pero pues, ¿qué tan viejo puede estar? ¿50, 52, 53? Sí, más o menos, ¿no? No, no necesita. Yo digo que no. Está chico, ¿no? Pues no, no es un chicuelín, pero pues tampoco está tan, ¿no? Pero es que, ya vea, ahora como que, ¿cómo se dice? Los años en que la gente ahora muere han aumentado, ¿no? Por la cuestión médica y todo esto. ¿Qué te gusta que hoy sea el promedio de vida? ¿70? ¿80? 80. 80. O sea, estás hablando que en los próximos 30 años de su vida va a creer que está viejo. Se dice que ya se está volviendo viejo. O sea, 30 años de tu vida pensando eso mínimo. No, Pedrito, no, no, no. Tú sigues siendo Pedrito, joven y jovial, ¿no? Dice Corazoncita y si así fuera, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues sí. ¿Y qué tiene? Exacto. Exacto. ¿Que tiene como 48 años? No. No, no, tampoco, ¿no? No tiene tantos. Oye, saludos a Rita Bochetti. Nos envió un este, ¿cómo se dice? Un emoji con un corazoncito, Jesús. Con un corazoncito, mandando un perrito, ¿no? Muchas gracias a Rita. Es el Día Internacional del Perro. Muchas gracias. Dice, gracias a Rita. Dice María Rodríguez, pero que no lo niegue, se le ve la cara planchada. Dice Berito Geloreto, si algunos 48, no creo que tenga 52. A ver. A ver, ya lo ando buscando aquí. Todo lo resuelve. Ya lo ando buscando. Dice Lil. 50. 50. Tiene 50. No podría ser más, pues es como la edad de Luis Miguel, ¿no? Y de Lucerito. Y de Lucero, claro. Por favor, habla del Hispanic, dice Matthews. Ya hablamos del Hispanic. Pedro está jovenazo, dice Mayra. Sí. Tiene la edad de Chabelo, dice de México. ¿Cómo creen? Se pasan. Sole Soledad dice, para mí el señor Fernández se puso botox y lo bien que hace.